A pesar de tener 42 años, empezó a sentir que tenía 59. Luego su enrulado pelo se hizo lacio y su bigote desapareció. ¿Qué me pasa? Dijo en voz alta, dándose cuenta enseguida que su voz era otra y su acento ahora era otro. Era el de un mendocino. Su fecha de cumpleaños también cambió. Ahora era el 30 de abril de 1955. Viró al cielo y vio la luna llena. Corrió un espejo y al mirarse descubrió a Julio Cobos. Sí, se había convertido nuevamente en el hombre Cobos. Salió a la calle y empezó a escuchar los habituales años. Aguante el no positivo, Julio. Aguante el no positivo. Y entonces buscó un psicoanalista de turno que le sugirió que en las noches de luna llena fije su pensamiento en cualquier otra cosa y a ver qué pasaba. Funcionó y así fue como en sus siguientes noches se convirtió en el hombre pomo, en el hombre ñomo, en el hombre cono, en el hombre ono, en el hombre bono. Uno de YPF, ¿no? El cantante de YouTube. Y hasta que un día se convirtió en el hombre loto y se perdió para siempre en la vidriera de una casa de lotería.